La Revolución de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Buenos días. Vamos a continuar nuestras sesiones de discusión sobre este libro en marcha, La crisis de las utopías, cuya versión inicial es circulada entre algunos amigos, compañeros, colegas, profesores universitarios. Es de suerte que el autor, en primer lugar, pero en una primera discusión, podamos todos beneficiarnos de las luces, de los conocimientos, de la brillantez de quienes han estado presentes en estas reuniones. Hoy en la mañana tenemos el enorme gusto y el honor de tener entre nosotros, en primer término, al doctor Pablo González Casanova, que no necesita presentación especial entre ustedes, porque su trayectoria universitaria es absolutamente excepcional. Ustedes lo recordarán, fundador de la etapa realmente moderna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del mismo Instituto de Investigaciones Sociales, fundador de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, y desde luego, quien lo va a olvidar, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de sus momentos de transformación más brillante y de apertura y de presencia universitaria, en los procesos políticos y sociales nacionales, que sin duda marcaron un nuevo destino, una nueva ruta, una nueva presencia en México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto, sin referirme, porque entonces no terminaríamos nunca, a sus escritos, a su caudal de libros, ensayos, conferencias, artículos con que Pablo ha contribuido de una manera única, diría, en México, al desarrollo de las investigaciones sociales, no sólo en México, sino en América Latina en conjunto y también en el mundo entero. Es decir, las ciencias sociales, el nivel de las ciencias sociales en México, no se entendería sin esta presencia académica del trabajo continuo y excepcionalmente fructífero de Pablo González Casanova. Recibamos, yo los invito a Pablo González Casanova con un aplauso. Nos acompaña también un viejo compañero de armas, diríamos, ahora conocido de ustedes cercanamente porque trabaja aquí precisamente en una de las coordinaciones de programas más interesantes que cumple el centro de investigaciones interdisciplinarias, programas del mundo actual, en el siglo XXI, que es John Sachs Fernández, que también se ha distinguido extraordinariamente por su presencia académica intelectual, extraordinariamente rica y ya muy importante como resultado intelectual, también en el ámbito nacional y en el ámbito latinoamericano y mundial. Creo que hoy nos acompañan pues en este intercambio, pues dos profesores, dos personalidades universitarias realmente extraordinarias, con una característica además, es decir, no sólo la calidad intelectual y académica de sus trabajos y de sus productos intelectuales propiamente, sino su compromiso, no diría político, sino algo más profundo, su compromiso vital con las libertades en nuestro país y en el mundo hoy. Gracias. Buenos días, yo pensaba, Víctor, que íbamos a reunirnos con ventanas cerradas, puertas cerradas, en un trabajo de taller. Y bueno, vamos a proceder de esa manera, y me gusta la idea de hacerlo así en público, de un trabajo que él dice, porque es muy modesto, está en proceso, pero que ya tiene logros importantes y el capítulo que me pidió que yo revisara, el desplazamiento de la revolución al tercer mundo, las luchas anticoloniales y antiimperialistas. Y bueno, este es un trabajo muy rico de este libro. Y yo le agradezco a Víctor que me invite a participar, a hacer algunos comentarios, y sobre todo con un interlocutor de primera línea, como es Pablo González Casanova. Hay mucho, es decir, ofrece, realmente es una cantidad increíble de dinamita la que está contenida en el trabajo de desplazamiento de la revolución. Pero antes, aquí quisiera hacer algunas observaciones. Vengo de la quinta jornada bolivariana que se hizo en Brasil, destinada al análisis de la política de Estados Unidos a América Latina. Y antes de eso estuve en la reunión anual, y por cierto ahí estaba el doctor González Casanova, que se celebra en Cuba el encuentro de científicos sociales que cada año se realiza en Cuba. Puedo decir que tiene ejército, es una revolución que tiene doctrina, y es una revolución que hace leyes verdaderamente revolucionarias. Es muy importante eso, es fundamental eso. Tiene Estado y tiene movilización bélico-militar. Si no, no está ahí. Si no, hace rato hubiera sido arrasada. Entonces es una lección. Está diciendo en América Latina, sí, miren, cada segundo aquí, pero estas son las condiciones en las que estamos aquí, en pleno proceso de construcción alternativa, a sólo 140 kilómetros de Estados Unidos. Es un mensaje de una magnitud que no hay biblioteca, no hay biblioteca para llenar esto en la historia de América Latina. Y Bosch tenía razón, estamos hablando de Cristóbal Colón a Fidel Caspi. Entonces, en el trabajo de una recuperación de la memoria, hay una recuperación, tú dices, está ese proceso de desarrollo, yo voy a meter la cuchara aquí, meter la cuchara allá en datos, en la infraestructura, en las notas, en lo que fuera. Pero lo fundamental es que ya estas sesenta y tantas cuartillas son una contribución importante a la conciencia, al entendimiento de que la modificación de las circunstancias y la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse como praxis de revolución. Y eso es lo que tenemos en el trabajo. Entonces, la importancia de la memoria histórica es tremenda, la importancia de las dos cosas, de la memoria y del espacio. Es decir, de la historia y de la geografía. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? Tiempo y espacio que han tratado de, en nuestras mismas universidades, les quitan a los muchachos las cátedras de geografía económica, historia económica. Aquí hay una recuperación. La importancia, por ejemplo, del pensamiento de Neru, de Nasser, de Tito, de Zucarno, que tú recuperas, así en una síntesis apretada, pero con lo fundamental. Por allá, en una de tus observaciones, que me parece muy importante, haces referencia a estas cosas que persisten. Por ejemplo, cómo se planteaba en los años 50 la necesidad de eliminar la explotación de los países pobres a través del trabajo apenas pagado, el intercambio de materias primas por bienes industriales absolutamente abusivo y favorable a los países desarrollados. Son situaciones que persisten. No solo persisten, se intensifican. Y tenemos una serie de indicadores que nos dicen que ese es el caso. Recuperas instancias importantes, como la instancia de la conferencia de Belgrado sobre explotación de recursos naturales. Un tema de la mayor importancia que está recuperado ahí es precisamente la exigencia del retiro de las bases militares, que ya se está haciendo desde aquel entonces. Es un acontecimiento de una enorme actualidad para una América Latina repleta de bases militares. Y ahorita quieren poner bases aquí, es decir, aquí se les ha detenido en los puertos. Pero hasta recientemente, ahorita cuando apoyaron operaciones conjuntas, quisieron meter también cambios en la Constitución para que el Senado ya no tenga que decir nada en relación al uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el exterior. Sí, hay una ofensiva continua. En el caso de Argentina, ocho enclaves militares, ocho en Argentina. Estamos hablando de una de las principales economías de la región. Brasil rodeado. Le acaban de poner una base en Surinam, de anti-submarino, con una vista mira, la mira puesta en Brasil. Colombia, igual, ocho enclaves militares. Centroamérica, todo tipo, es decir, situaciones que son absolutamente inadmisibles. ¿Qué están haciendo esas bases militares ahí? Generalmente localiza. Hay que ver los trabajos de Néstor Ceseña al respecto, porque Néstor Ceseña ha elaborado mapas colocando, viendo la relación donde están las bases y donde están los recursos naturales. Entonces tenemos una situación permanente desde aquella época, ahora con una continuidad ahí, en el uso de los instrumentos militares. Y desde luego, ahí yo privilegiaría al principio del capítulo, colocar la proyección principal de poder de los Estados Unidos, en América Latina, que en términos de personal, en términos de presupuestos, es militar. Y es de aparatos de seguridad, y ha sido así por largo tiempo. Por ahí estaba yo leyendo un artículo que salió en The Nation hace unos 30 años, sobre las denuncias del senador Greerling, que junto con el senador Fulbright se oponían a la militarización de la política exterior de los Estados Unidos. Y Greerling hacía, el de Alaska, hacía precisamente un relatorio de todos los carniceros que ha usado Estados Unidos para mantener una operación de corte abiertamente colonial con América Latina. Entonces, toda la llamada al anticolonialismo y todo eso que está en el texto me parece profundamente oportuno, al mismo tiempo que esa recuperación del trabajo de Defoe sobre la guerra global de clases, porque este es un asunto de clases, sin la clase, sin las oligarquías, no se puede hacer este tipo de cosas. Ellos necesitan los cómplices adentro, los que hegemonizan las estructuras de poder del Estado, ahí donde están, para poder operar esta situación. Se necesitan estas clases. Entonces, terriblemente importante esta dimensión, ahí tú mencionas a Fogg, yo le desarrollaría un poco, ese es un otro, de primera cuestión militar adelante, y segundo, esto otro, que me parece que es muy importante. Ahí también, en algún momento, ofreces una buena ejemplificación de lo que ha sido el internacionalismo y la solidaridad cubana con el tercer mundo. Entonces, imagínense lo que sería para los Estados Unidos, no tener una islita pequeña, con 11 millones de habitantes, sino tener todo un continente. Imagínense lo que significa ya tener a Venezuela. Imagínense lo que es tener un presidente como Evo Morales, en Bolivia. Es que el otro día yo oía a Lula, hablando de los 10 mil millones de dólares que llevará el FMI, que también hay que discutir ahí ese tipo de medidas, que es una torpeza histórica increíble, porque debería ir para el Banco del Sur. Y entonces dice, es que vamos a ayudar a estos países pequeños y pobres como Bolivia. País pequeño como Bolivia, un millón noventa y cuatro mil kilómetros cuadrados, Alemania tiene 354 mil kilómetros cuadrados, Alemania cabe tres veces en Bolivia y no tiene ni siquiera el 10% de la enorme riqueza que tiene Bolivia. Entonces, de nuevo el espacio. ¿De qué dimensión estamos hablando? Estamos hablando de unas dimensiones geográficas inmensas. Estamos hablando de una naturaleza inmensa. Y ese es el asunto central. ¿Quién maneja esta naturaleza? Estos recursos en estas economías orientadas a ser agropecuarias, agroexportadoras, commodities. Entonces, ahí yo creo que sería un punto importante al desarrollo. Más adelante vas desarrollando una noción, recuperas demanda, la noción del mercado acotado. Después yo quiero hacer alguna reflexión en torno a eso, pero lo dejaría más bien para la última parte de mis observaciones cuando se habla de la utopía posible y luego se abre el otro capítulo y ahí viene Villoro a hablarnos de la utopía necesaria y no solo posible. Pero yo creería que sería bueno hacer una mayor especificación y dilucidación del papel del Estado en este proceso y de otro elemento que está ausente, que me parece que no está ausente, pero que habría que desarrollar, que es el papel del nacionalismo en América Latina. Cuando uno le dijo al otro, mira, vamos a hacer una cosa porque estamos viviendo muchos oasis y resulta que no son oasis, cuando tú lo veas y yo lo vea, entonces caminamos. Y lo hicieron y encontraron el oasis y cuando estoy con John siento que voy a encontrar el oasis. El trabajo de Víctor me sacó de los temas que estoy tratando ahora totalmente, pero son temas a los que pienso regresar si tengo tiempo. porque este año me lo he pasado en la rabia, digo, en la digna rabia, me la pasé después en Cuba y estoy en este momento terminando un artículo, terminé domingo un artículo sobre lo posible y lo imposible en el capitalismo. que me hizo pensar al recordar, Víctor, la frase de Mark Bloch que habla de la utopía posible, sobre lo posible y lo posible de la utopía, o la utopía posible y la utopía imposible, porque a mí se me hace que necesitamos definir las dos. Y allí vamos a encontrar la ideología de lo que se cree que es imposible y si es posible. Ahora, me puse a pensar, si regreso a los trabajos de historia, cómo abordaría el problema que aborda Víctor. Él me dio como a John el capítulo de su libro titulado El desplazamiento de la revolución al tercer mundo, las luchas anticoloniales y antiimperialistas. Es un trabajo escrito en 65 páginas a doble espacio, y es el amiguitísimo tema que toca. De esas 65 páginas, 39 se las dedica a la América Latina. De modo que, todas las exigencias que yo iba a formularle al iniciar la lectura, me plantearon el problema de, bueno, cómo hacer la síntesis de un periodo tan amplio, dándole énfasis al lugar de nuestras luchas principales, y en un espacio que comprende Asia, África y América Latina. Y me planteé, y creo que se plantean los problemas de cómo hacer la historia de nuestro tiempo. Y bueno, yo no lo voy aquí a abrumar con reflexiones teóricas y metodológicas sobre las sociedades de una historia estructural o institucional o de política tradicional. Pero sí querría decirles que cada vez me doy más cuenta en estas reuniones, particularmente en las de la selva, la candona y en otras, que la gente joven que empezó a jugar un papel primordial en la primera fila de la historia desde la época de Gilgamesh, es decir, unos dos o tres mil años antes de Cristo, pero a la que ahora le llamamos jóvenes, en esa época no se les llamaba jóvenes porque todos eran jóvenes y cuando dejaban de serlo estaban próximos a la muerte. Pero después nosotros fuimos añadiendo a los niños los jóvenes y bueno, pues, si ustedes se ponen a leer lo que hizo Alejandro el Magno y la edad que tenía cuando murió o lo que hizo, recuerdo, Julio Antonio Meya lo mataron a los 25 años. Verán cómo entonces también los jóvenes estaban haciendo la historia. pero ahora han adquirido un nombre especial y ciertas conductas significativas en el ingreso de otras luchas que vienen también desde las épocas más antiguas como son las de las mujeres, las de los homosexuales, las de los pueblos colonizados y han enriquecido a partir de esas categorías las demandas, los valores de la emancipación humana de una manera verdaderamente notable. Ya no es cosa de que si soy feminista o no, si soy partidario de los indios o no, el problema es el de un nuevo sujeto histórico que tiene una capacidad de pensar en primer plano y de poner en primer plano las batallas de la emancipación humana vinculadas a eso que en la revolución francesa se expresó de una manera abstracta con libertad, igualdad, fraternidad, expresión que por abstracta que sea nos ha servido para irla repitiendo con variantes como justicia, etcétera y para irla concretando. Entonces creo que el trabajo de Víctor Rosso Leales verdaderamente excepcional por lo que logra pero que nuestra posibilidad de formular críticas pues es muy grande porque la cinta se puede hacer de muy distintas maneras. Ahora, en ese sentido no estoy preocupado porque los que lo critican a uno antes de que publica un libro son los amigos, los que lo critican después pues ya puede ser que tengan razón pero si lo vieron antes no lo deberían haber dicho en el momento en que lo leyeron. Entonces aquí me pareció conveniente más bien establecer un diálogo sobre qué problemas vi que yo había resuelto y sin que mi forma de resolver esos problemas necesariamente haga escribir el trabajo pero si nos permite dialogar y algunos de los planteamientos pueden ser útiles y bueno empecé por plantearme la historia común como la historia de dos tipos de luchas en el caso particular de las luchas anticoloniales y antipedialistas dos tipos de luchas la lucha por la independencia y la lucha de clases con un añadido las mediaciones o mediratizaciones a esas luchas que han sido tan importantes y cuya historia genera dramas colosales como los que generó pues en la revolución francesa el hecho de que la burocracia militar de todos encabezada por Napoleón junto con las burguesías de entonces acabó con una revolución a la que se le llamaba en los textos marxistas ortodoxos burguesa pero que era una revolución popular nada más que con sus beneficios una vez que ganaron se quedaron las burguesías de entonces apoyadas por las burocracias militares de entonces encabezados por la unión burocracias que al mismo tiempo en parte si creían que iban a civilizar el mundo y a extender en el mundo la lucha por la libertad la igualdad y la fraternidad en el caso en el caso en el caso posteriores en el 48 la reducción del 48 después la de la comuna pues hay hay problemas muy serios que van a ser mediatizados por las políticas de Bismarck en Alemania y por con la creación de lo que Lenin llamó las aristocracias obreras pero en estos momentos se abrió para los trabajadores industriales que eran los más organizados la posibilidad de organizarse en sindicatos en partidos y de llegar a tener ciertos derechos sociales y ciudadanos y eso llevó a las grandes polémicas muchas de ellas muy llenas de cólera de furia como la de Bersay y Lenin y después tenemos justamente la gran experiencia de la revolución leninista y las mediaciones de las burocracias comunistas que llevaron a una de las tragedias más espantosas del pensamiento crítico que volvió un pensamiento dogmático y de un proyecto de socialismo democrático realmente democrático en que el señor Stalin con el gran placer de los imperialistas dijo que ellos estaban defendiendo el socialismo que el capitalismo defendía la democracia con lo cual la democracia llegó a ser un poco aberrante y ahí estoy abusando al decir que fue nada más Stalin porque fue mucho más que eso y al decir que se limitó a Rusia en realidad fue un pequeño sobreentendido el que se vio en ese sentido de que unos luchaban por las democracias y otros luchaban por el socialismo y ninguno estaba luchando ni por la democracia ni por el socialismo entonces hay esos tres elementos de los que hacer historia y existe esa historia en nuestros países y tenemos que darnos cuenta de cómo está operando en este momento pensando que es para la gente joven a que me refería al principio para quien estamos escribiendo esa historia porque el desconcierto teórico ideológico que vino después de la caída del burro de Berlín y sobre todo de la caída de la Unión Soviética fue enorme y en este momento estamos saliendo de él y desde luego no cayeron en él el grupo de jóvenes del 26 de julio que al contrario iniciaron en los años 50 una nueva revolución mundial con características mucho más ricas de las anteriores entonces me pareció que en esta parte es importante que yo le señalara algunos puntos de referencia que a mí me sirven para regresar a mi historia de América Latina que se quedó en los años 80 si no me recuerdo y que me gustaría actualizar de 80 a nuestros días y cuáles serían los puntos de referencia bueno yo creo que hay momentos culminantes en la historia de las luchas en que podemos hacer un cuadro y leerlo leer las columnas o leerlo en forma horizontal yo lo voy a leer a base de columnas para que se perciba el problema y voy a empezar por los triunfos del imperialismo en la primera columna y después vendrán nuestros triunfos en la segunda entonces voy a empezar por 1954 y la gloriosa victoria de Foster Dawes en Guatemala que inicia la matanza más espantosa que ha habido en la historia de uno de los países de América Central más poblados más poblados de los antiguos habitantes de este continente en mi no señalo a los grandes momentos los momentos culminantes de los triunfos de ellos en 1973 la caída del gobierno de la unidad popular en Chile y un proceso de destrucción de uno de los países más avanzados de América Latina en el terreno político intelectual y en todos los terrenos que pueda imaginarse como es Chile destrucción de sus universidades de sus escuelas de sus partidos de su moral la destrucción más tenaz y sistemática y el inicio a nivel mundial una aportación mundial del imperialismo en Chile o seguramente ha escrito varios de los libros más importantes en el campo de la filosofía en las últimas en los últimos años y en las últimas décadas con una reflexión profunda concentrada extraordinariamente seria y con una gran cultura de tipo histórico y general tanto de México como universal que ha sido también sin duda una base suya para la reflexión filosófica además del gran conocimiento que Luis Villoro tiene del conjunto de las líneas principales sin duda de la filosofía contemporáne contemporáne yo yo planteo al final del libro un capítulo que he llamado la necesidad de la utopía como explicaba al principio de de estas reuniones de estas reuniones considero en términos generales que las grandes utopías o líneas de pensamiento y de acción que han configurado que han modelado el mundo al menos en los dos últimos siglos ya ahora a este inicio del siglo XX se presentan como dos ensayos dos aspiraciones dos propósitos esencialmente frustrados no porque no haya necesidad de estudiarlos a fondo y de sacar de la experiencia vivida los elementos de valor que puedan tener estoy hablando de un lado del socialismo realmente existente y del capitalismo por cierto que no ha cerrado obviamente sus cortinas sino que a pesar de la crisis profundísima que está viviendo y que estamos todos viviendo de muchas dimensiones desde luego la dimensión económica pero también política de valores cultural sigue luchando para vivir y para estar presente comentamos en alguna de las reuniones pasadas que tal vez una característica que va a definir los próximos años de la batalla de ideas y de la batalla práctica también la batalla del poder o sobre el poder va a ser aquella que se plantea entre el mundo del capitalismo que va a procurar mantener a toda costa sus privilegios y ahora mismo vemos que pese a la crisis al colapso en muchos sentidos profundos que han vivido muchas de las instituciones del capitalismo ya maniobran operan estas instituciones y sus beneficiarios para continuar vivos y para prolongar sus poderes y su situación de élite excepcionalmente privilegiada la reunión del grupo los 20 de hace apenas unos días nos mostró ya como no parecería haber una intención por parte de estas élites de transitar por nuevos caminos y hacia nuevas metas con valores para la sociedad entera sino más bien un disfraz una simulación y un disimulo de medidas para continuar en lo mismo para hacer más de lo mismo yo llamé a este capítulo la necesidad de la utopía porque pienso que el pensar en mundos mejores en mundos posibles que sean mejores a los que hemos vivido es probablemente consustancial con la condición humana y con el horizonte ético de los hombres y para esta discusión justamente para tocar este tema hemos invitado a dos personas excepcionalmente valiosas en este campo me refería antes a Luis Villoro ahora a Héctor Díaz Polanco que es un hombre de estudios sociales absolutamente excepcional en el de estudios sociales en el sentido más amplio del término reflexión política reflexión filosófica reflexión económica quien dirige una de las revistas de inteligencia más importantes que hay en América Latina hoy la revista Memoria que también nos quien también nos acompaña hoy yo le pedía pues a Héctor Díaz Polanco si está de acuerdo que iniciara él su exposición bueno buenas tardes gracias Víctor quiero agradecer la invitación desde luego sobre todo en tan buena compañía con mi amigo Luis y yo lo el último capítulo del libro de Víctor Flores lea la necesidad de la utopía parece en efecto contradecir el título general del libro que es el fin perdón la crisis de las utopías pero no es así como él acaba de indicar en realidad el título de la crisis de las utopías se refiere a dos utopías muy concretas históricamente desarrolladas que atravesaron por ciertas vicisitudes y que finalmente sobre todo a partir de finales del año pasado ambas entran en lo que parece ser una crisis absolutamente terminal cerrando una época histórica en ese sentido podría ser que que seamos privilegiados de observar en poco tiempo mutaciones históricas muy importantes que irán mucho más allá de la economía de las formas políticas y que probablemente empiecen a prefigurar un cambio civilizacional con implicaciones socioculturales profundas y esto seguramente estará precedido por la consolidación de una tercera utopía y eso es lo que trata justamente el último capítulo del que hablaré más adelante indico ya lo repitió Víctor que esas dos utopías en crisis la palabra crisis ya no habría que aplicarla a la primera sino más bien liquidación escalado etcétera en el libro llamado socialismo real en particular a su versión estalinista experimentada en la Unión Soviética y otros países de Europa del Este y que fue liquidada digamos en los procesos de fines de los años ochenta pero la otra gran utopía es la utopía capitalista a la que habrá amplia que aplicar en efecto más precisamente en la noción de crisis y crisis por lo que se ve profunda el rato me voy a referir justamente a referencias que hace un autor que creo que debería ser integrado a la reflexión del libro de Víctor me refiero a Sladov cuando habla justamente de esta utopía capitalista para terminar esta síntesis introductoria el libro de Víctor es un gran fresco sobre las grandes cuestiones que hoy se plantean al pensamiento y a la acción política desde una perspectiva multidisciplinaria y en el interés de superar las calamidades que viene provocando el capitalismo es un libro hasta cierto punto extraño en nuestro medio tan inclinado hacia la especialización es un libro de síntesis es una gran viñeta que intenta abarcar estos grandes problemas que mencioné y articular los alrededor de una perspectiva crítica los libros de síntesis tienen la ventaja justamente del abarcador pero al mismo tiempo la desventaja de que son fácilmente asaltados por las demandas de más inclusión así que muy rápidamente se ensartan peticiones al autor sobre todo en esta etapa de discusión del libro de inclusión de otros temas a menudo estas solicitudes como dirían en la radio estas complacencias son inadecuadas porque simplemente no tienen que ver con la organicidad del libro podría por ejemplo por decir un ejemplo extremo y ridículo que el libro no trata el problema de la cienciología en el proceso de las ideologías en los países centrales en efecto no lo tratan pero no creo que sea un tema orgánico a la problemática que se plantea el autor en cambio por tanto no hay que exagerar en las solicitudes en cambio si hay temas que son pertinentes en la medida en que resultan de la organicidad misma de la lógica interna de la obra y son estos puntos algunos de ellos por lo menos a los que me voy a referir lo haré en algunos casos de manera muy breve por asunto de tiempo por supuesto en primer lugar está el asunto de los sujetos del cambio frente a la crisis de estas ideologías y yo tengo la impresión de que todavía estamos un poco atrapados por la la visión que predominó durante muchos años sobre todo en el campo de la izquierda y particularmente del pensamiento marxista socialista de la centralidad del sujeto trabajador proletario asalariado lo que hemos hecho en realidad pretendiendo que es simplemente un avance en la dirección correcta es renunciar a la noción de proletario en su centralidad pero seguimos insistiendo en trabajador en asalariado víctor prefiere la noción de asalariado porque es desde luego por supuesto más inclusiva pero me parece que aún esta noción de asalariado se queda corta paradójicamente se queda corta en la medida en que es demasiado inclusiva porque una parte sustancial de la sociedad contemporánea sobre todo en América Latina y particularmente en el mundo indígena por ejemplo en el mundo rural en general no es asalariado y como veremos más adelante ya se dijo en la sesión anterior el protagonismo la centralidad de los pueblos indígenas en los procesos políticos latinoamericanos particularmente en su porción sur en Sudamérica es destacable notable en los últimos tiempos no se podría entender lo que está pasando incluso en países como Venezuela para los que habitualmente no se incluye la problemática de los pueblos indígenas se trata de una cuestión central entre las cosas porque por su cuenta ahí se trata de una población minoritaria pero como espero no olvidarme de decir aún en el caso de Venezuela la presencia de la problemática indígena tiene un un papel muy importante más importante de lo que a menudo se observa entonces este es un tema que creo que que trata el libro que lo trata en general bien pero que debería retomarse y quizás tendríamos que dar un paso atrevido y es de establecer finalmente la tesis de que ninguna revolución conocida por lo menos en la modernidad de carácter político y perspectiva nacional que se ha revisado una presencia Héctor muy ator án parecieron muy importantes y muy discutibles todas ellas víctor nos invita a pensar ahora sobre la utopía y su función en la sociedad actual veamos primero según flores solea que se entiende por utopía en mi libro el poder y el valor en el capítulo nueve me he ocupado ampliamente con ese término y opuse entonces el término de utopía con el concepto de ideología utopía e ideología serían dos conceptos diferentes y opuestos en cierto sentido mientras las ideologías son un reflejo de la situación existente que es lo que dice Engels y Marx mientras las ideologías son un reflejo de la situación existente en el poder que se manifiesta principalmente en el proceso de la producción económica las utopías sin cambio se refieren a creencias sociales que no corresponden a esa situación o que incluso pueden oponerse a ella así el socialismo originado en Marx y Engels contrastaba de un socialismo distinto él se quería él se quería un socialismo científico frente a un socialismo que ellos Marx y Engels llamaban utópico pero ¿qué se entiende en realidad por un socialismo utópico o qué se entiende por utopía en realidad? podríamos considerar nosotros varios tipos de utopía en diferentes épocas por ejemplo las utopías racionales como Platón y Platón hay una utopía racional muy interesante y también en el renacimiento donde hay toda una serie de utopías que se presentan y también en el siglo diecinueve dieciocho pero también podríamos considerar las utopías concretas las utopías religiosas y emotivas frente a las puramente racionales esas utopías religiosas y emotivas pensemos por ejemplo en San Agustín en San Agustín también hay una utopía en San Agustín hay una utopía pero también es una utopía emotiva y religiosa pensemos en De Fiore pensemos en las utopías que existen en América Latina en América en nuestra América donde son las utopías impulsadas por las las órdenes religiosas en este caso sobre todo por las órdenes agustinas y franciscanas incluso en la América indígena existen también utopías de las utopías mayas no sé si ustedes han leído algo sobre las utopías mayas son muy interesantes y son anteriores desde luego a la época de la conquista pero en todas ellas el pensamiento utópico tendría ciertos rasgos comunes ¿cuáles serían estos rasgos? en primer lugar la utopía plantea valores supremos valores últimos supremos plantea también una finalidad última y a una normatividad superior frente a todas las situaciones económicas y sociales existentes Marx y Engels plantean frente al llamado socialismo utópico otro tipo de socialismo que ellos llamaban socialismo científico que estaría determinado por la situación económica y la rebasaría sin embargo no cumpliría también ese llamado socialismo utópico una función indispensable en toda sociedad podría citar yo al propio Marx en el capital leo un párrafo de Marx la historia es un proceso de contradicción permanente entre las ideas y su realización material la utopía supone dice Marx la supresión de esas contradicciones la utopía según Marx supone la supresión de la contradicción entre las ideas y su realización material es es efectiva implica por lo tanto según Marx la supresión entre la contradicción de las ideas y la realidad económica y social pues bien sin embargo parece cumplir la utopía un papel indispensable en la sociedad eso es lo que con agudeza entendió Adolfo Sánchez Vázquez según él según Sánchez Vázquez habría que suprimir la contradicción entre las ideas y la realidad económica y social esto daría lugar a un socialismo de otro tipo piensa Sánchez Vázquez que podríamos llamar también un socialismo democrático y no solo utópico veamos entonces ante todo que se entendería por un pensamiento utópico Víctor Flores Soledad piensa que habría que recuperar un sentido dice él que recuperar un sentido positivo de la utopía ahora bien él se refiere solamente a dos autores occidentales modernos a Bloch y a Habermas sin embargo utopía palabra griega es mucho más amplia y recorre toda la historia desde la antigua Grecia y medieval hasta la actualidad pues bien depende de lo que entendamos por utopía puede entenderse por utopía lo no realizable en la realidad pero también puede entenderse como un camino hacia los supremos valores realizables en lo concreto un camino hacia la realización de los supremos valores realizables en lo concreto utopía como esperanza militante indica también el propio Flores Soler pero hay que señalar una gran diferencia creo yo en teoría en general se trata de un movimiento anticapitalista como era el marxismo se trata de un concepto que deriva de la influencia del marxismo es un concepto puramente teórico puramente teórico un concepto filosófico teórico puramente pero en concreto en pequeño aquí y ahora ¿cómo se realiza la utopía? ya no nos dicen nada los teóricos como Marcuse y Horkheimer tal vez nos diga algo Flores Soler pero ni Marcuse ni Horkheimer nos dicen algo teóricamente sobre lo que es la utopía en concreto en pequeño el EZLN en Chiapas tiene una respuesta que es una respuesta concreta una respuesta real la construcción de una organización social diferente donde destacan las juntas de buen gobierno en las zonas zapatistas estas las juntas de buen gobierno en Chiapas están realizando en realidad están realizando en pequeño la utopía no se trata ya de una pura teoría es una acción comunitaria un ejemplo es un ejemplo para todo el país no responde a una gran teoría como la marxista es la realización en concreto en pequeño de la utopía aquí y ahora no es una utopía puramente intelectual es su realización en un lugar y tiempo completo hoy en Chiapas en pequeño pues bien frente a lo que decía Chávez y Fidel cualquiera de los dos el valor real de la utopía consiste en la realización aquí y ahora en pequeñas comunidades eso es la realización de la utopía en pequeñas comunidades no en las grandes teorías como la como la de Chávez como la de todo eso no en las grandes teorías las grandes teorías que provienen de un un pensamiento disruptivo frente al capitalismo pero no pero en pequeño aquí y ahora hay otra realización de la utopía es en pequeño en pequeño aquí y ahora y en las comunidades de origen zapatista en las comunidades esa es la la utopía real la que se está realizando en México y es se está realizando en las comunidades de origen zapatista están en Oaxaca están en muchas partes del país y eso es lo que se está realizando en México y se está realizando la utopía se está realizando en México Antonio Machado exclamaba caminante no hay camino se hace camino al andar pues bien el movimiento zapatista hace camino al andar no se puede establecer el sistema de las preguntas escritas para poder las proceder por favor la posibilidad de hacer un movimiento que poco a poco pudiera cambiar el capitalismo que es la verdadera utopía el capitalismo es la verdadera utopía y lo que Andrés Manuel López Obrador tenía idea de que podía quizás cambiar el capitalismo para hacerle un capitalismo más aceptable nada más un capitalismo más aceptable eso no tiene nada que ver con ninguna utopía es un capitalismo más aceptable más aceptable para cualquier otra persona es la primera pregunta la segunda pregunta sería si está Marcos influido por el pensamiento absolutista de Don Salmiel Don Samuel no Don Samuel Ruiz no tiene no tiene un pensamiento absolutista tiene el pensamiento que le están dictando las comunidades indígenas que él conoce muy bien desde que era el pastor en Chiapas él conocía muy bien las comunidades zapatistas tal como se estaban presentando y el vocero de estas comunidades era Marcos pero un vocero nada más uno entre muchos y ustedes saben en la en la biografía de Marcos como le costó mucho trabajo irse aceptando poco a poco a las comunidades las comunidades de las las comunidades de Chiapas irse poco a poco aceptando a ellas para que tuvieran un cambio de mentalidad pero no no tuvieron ningún cambio de mentalidad entonces Marcos el subcomandante Marcos empezó a ser su vocero nada más su vocero no era el ideólogo no era el ideólogo no es el ideólogo de nadie Marcos no es un ideólogo es un vocero de lo que piensan las comunidades que se llaman zapatistas y eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Don Samuel Don Samuel era un obispo muy aceptable muy aceptable muy generoso era fantástico pero Don Samuel no tiene nada que ver con eso la tercera pregunta era hasta cuándo va a durar la utopía de las comunidades zapatistas en este sistema capitalista hasta cuándo va a durar la utopía de las comunidades zapatistas en primer lugar no son las comunidades zapatistas la utopía no es de las comunidades zapatistas es una utopía de cambiar el sistema capitalista es otra cosa es otra cosa no es una una utopía ni contra el capitalismo. Es una utopía basada en el pensamiento y en la acción de las comunidades reales que existen en la zona de Chiapas, en la zona de Oaxaca también y en otras muchas partes de la República. Ya existen muchas comunidades influidas por este pensamiento. Y estas comunidades se están organizando y se van a organizar cada vez mejor en comunidades desde abajo y a la izquierda, como llaman ellos. Desde abajo y a la izquierda. Son comunidades que solo presentan un camino, un camino para cambiar radicalmente el capitalismo tal como actualmente existe. Otra pregunta había aquí. Espérenme. Ah, es la pregunta cuatro. A ver, espérenme. Ah, ¿qué posibilidades hegemónicas hay que tendría lugar el zapatismo? ¿Qué posibilidades hegemónicas? Pues yo no sé qué entiende usted por hegemónicas. Tiene posibilidades desde luego para organizarse, para una manera de cumplir esto que llaman ellos una utopía concreta, una utopía concreta y pequeña en concreto. Esto serían ciertas posibilidades. Para eso necesitaría una organización. Y se están tratando de organizar. Se están tratando de la otra campaña, como ellos hablan. Ellos hablan de otra campaña. Esa otra campaña es un camino para empezar a tener organizaciones desde abajo y a la izquierda. Luego hay la pregunta cinco. ¿El EZLM es un contrapoder? No, no es un contrapoder que se entendería por contrapoder. Es un poder diferente. Es el poder del pueblo, de las comunidades. No es un contrapoder. Es un poder de las comunidades desde abajo, desde abajo. Es un poder de las comunidades. Es lo que se trata de lograr. Un poder de las comunidades frente a la llamada democracia representativa de los partidos políticos. Esto se trataría de otro tipo de democracia. Ese otro tipo de democracia sería la democracia desde abajo, desde las comunidades. No desde los partidos. Desgraciadamente, ahorita vivimos en México una partidocracia. No vivimos una democracia. Vivimos una partidocracia. Desde Chávez en adelante, todos son partidocráticos. Los únicos que no son partidocráticos, los únicos que no están con los partidos son los zapatistas, son los únicos. Y esperemos que haya una democracia comunitaria, como ellos lo llaman. Ellos hablan de una democracia real. Desde abajo es una democracia comunitaria. Desde las comunidades. Esta es la gran transformación del país que ellos están proponiendo. La gran transformación del país sería un camino hacia democracias comunitarias, no partidistas. Sería la abolición de los partidos, incluso. Y por último, la última pregunta es... Si quieren, si les incumbe la toma del poder, la toma del poder del Estado. No, no les incumbe la toma del poder del Estado. Ellos dicen muy claramente, hay una nota muy clara de Marcos, donde dice que a ellos no les interesa el poder, no les interesa el poder. Les interesa que las comunidades desde abajo tengan el poder. Eso sí, las comunidades desde abajo tienen que tener el poder. Pero ¿cómo? Organizándose. Organizándose. No en partidos, no en el PRD, no en partidos. Tienen que organizarse ellos en la sociedad civil con nuevas formas de organización. Y esas nuevas formas de organización no son iguales a las formas de organización que están proponiendo Chávez y Compañiz. Gracias.